Como usted decía, es bastante difícil, la promoción es tocadura y pues hombre, de eso se trata. La idea es que así toque duro, pero hay que promocionar, la idea es que conozcan al artista y pues por medio de Colombia Estéreo, pues tenga la plena seguridad que vamos a promocionarlo, a sonar su música en los programas especiales de este género y pues también estaremos ahí entonces en el transcurso de nuestra promoción. Ahora que estamos en vacaciones, pues estamos muy variados, estamos muy muy variados, entonces yo creo que es apenas la oportunidad. Gracias. Don Carlos, hombre, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Colombia Estéreo. ¿Algo más por ahí? Muchísimas gracias. No, 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 muy contento de estar aquí y gracias, de verdad, miles de bendiciones para ustedes, de verdad que han programado las canciones de Potrillo. También tenemos la track, el track número 4, que es un tema muy bonito que se llama Mi Curiosidad, es un tema gustoso, es un tema gustoso que a los muchachos les gusta bastante. Nos sacamos de ahí para los muchachos de hoy en día que les gusta bastante la amiguita y quiere saber de ella, qué hace, cómo, cómo y cómo estás. Ahí está ese tema. Mi Curiosidad. Mi Curiosidad. Ahorita ya le, ahí le estamos diciendo a Doña María, a Doña Olga, mejor dicho, que programan mucha música popular aquí todas las mañanas, pues ahí tienen musiquita nueva para que programe, ¿no? Ahí ustedes ya, ellas dirán cuál, cuál más les gusta. Muy bien, hombre, Carlos Espinosa, gracias entonces por estar en Colombia Estéreo, de verdad que por aquí, pues a la hora ya sabe, cuando ustedes deseen volver a Puerto Merrillo, aquí estaremos entonces en la emisora del Ejecimiento Nacional, a su promotor, hombre, muchas gracias también. Igualmente a todos los de Colombia Estéreo 90.3. Sí, señor. Claro que sí. A la manager también, de muchas gracias por estar por aquí, promoviendo a sus artistas, ese talento de nuestro país, y qué bueno, hombre, tenerlos aquí en nuestra estación. Usted nos dirá con qué canciones despedidas, Carlos. Claro que sí, el temita, muy bonito. Mi Curiosidad, me gustaría que lo escucháramos para que las señoras oyentes lo tengan ahí presente, para que lo soliciten aquí a través del 90.3 Colombia Estéreo. Ok, ya lo escucharon ustedes, es Carlos Espinosa, el charrito, el potrillo ranchero, así es mejor, el potrillo ranchero, y pues mucha suerte, ¿algo me decía el promotor? Fue para Reparto CIS. Ah, bueno. Para Reparto CIS, para las señoras oyentes que nos están escuchando. Si alguien nos está escuchando, oyentes que a esta hora están en Colombia Estéreo 90.3, que nos escuchan, ya saben, 832-6294, de una, ahí está la línea habilitada, al 832-664-1. ¿No? Afiches, CIS, videos, para regalarle a los señores oyentes. Ahí está entonces, las personas que en estos, las primeras dos personas que me llamen aquí, a los, le han instabilitado al 832-694, o al 832-664-1, que quieran ganar música de Carlos Espinosa, el potrillo ranchero, pues hágale ya mismo que él está aquí, y pues aprovecha por ahí derecho, y le, 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 se lo pega, se le entrega autografía y todo, de verdad. Claro que sí. Con afiche y todo, así que aprovechen, ahí están las líneas habilitadas. El 2.59, entonces, ¿le usted incluye esa canción? Claro que sí, muchísimas gracias, Colombia Estéreo, ya saben, recuerden las damas de casa, los señores, los caballeros que van en sus autos, en el trabajo, aquí pueden solicitar las canciones de Carlos Espinosa, el potrillo, para que degusten de ellas. Aquí está entonces, usted presenta la canción, Carlos. Quiero presentarles a Colombia Estéreo, a todos los señores oyentes, este tema del potrillo ranchero, Carlos Espinosa, mi curiosidad.